Música Me siento tan divina en un momento porque me veo tan perfecta en este momento yo lo ocupo de celebrar además hace meses estuvo Ariana Grande aquí de pie entonces permítanme un momento Buenas tardes, mi nombre es Victoria Rovira Victoria Elizabeth Rovira Hernández es un buen nombre, yo sé, de parte me lo puse mi abuela, yo soy de esas señoras que cargan sus propios tés en la bolsa cuando llego a presentarme me gusta decir las diferentes cosas que soy soy activista, soy estudiante de Derecho de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología ahí está mi grupo soy hija, soy hermana, soy prima, soy sobrina soltera y sin hijos, gracias a Dios tengo 23 años, yo sé que no se ve más vieja pero es que la vida te trata mal, ¿verdad? también soy una mujer transexual y dejo por último el ser una mujer transexual yo sé sorpresa dejo por último el ser una mujer transexual porque hay un ambiente todavía se genera algo tan negativo cuando decimos transexual que inmediatamente empezamos pensamos en prostitución drogadicción personas que no tienen educación pensamos en un montón de cosas negativas y la más común de todas uy, me fui en todas a lo pensaron, ¿verdad? pero hoy no les vengo a hablar específicamente sobre ser una persona trans en realidad somos muy pocas en el mundo sino lo que les vine a hablar es sobre luchas intersectoriales luchas que sean inclusivas una de las etiquetas más importantes de las que más me llenan de orgullo es ser activista por medio del activismo he entendido la importancia de generar luchas que abarquen no solo lo que a mí me pasa que no se traten de la discriminación por la que yo he pasado sino que hablen desde la fuerza que muchas personas se puedan llegar a identificar con lo que yo he pasado y así aportar a las luchas que estas llevan hace unos años me encontraba desempleada y como buena millennial que soy y digo pues al primer lugar que voy es un call center claramente llego al call center un lugar hay de esos que salen primeros en la marcha de la diversidad ¿verdad? que llegan nosotros somos inclusivos se dan en el pecho hacen todo el burun bum llego yo hago la entrevista lo paso todo llego a la entrevista con el jefe de reclutamiento es un señor gay entonces ya van a ver por qué dije que es gay hay una importancia con que sea gay porque él empieza a hablar sobre la importancia y los logros que él ha hecho para la población gay dentro de la empresa no LGBT gay y cuando yo llego y yo le digo que soy trans y que ocupo que mi gafete diga Victoria y no mi nombre de nacimiento él me dice no, no le podemos ayudar luego agarra mi solicitud y la parta de todas las demás eso fue un literal no nos llame nosotros lo llamamos porque yo no recibí la llamada el día de hoy yo estoy esperando que me llame por dicha hay otras empresas que son más inclusivas por ejemplo Amazon que es uno de los patrocinadores fue la primera empresa que me contrató después de haber transicionado un aplauso pero esta violencia que yo viví me hizo entender que no la vivía solamente yo la viven personas negras personas indígenas las mujeres en general personas con discapacidad cognitiva las personas vivimos violencias en general y cuando logramos entender que esto está pasando logramos conectarnos a las luchas de otras personas a veces decir que una discriminada por identidad de género genera mucha confusión entonces ¿qué es identidad? ¿y cómo llegué yo a entender que me estaba afectando? la identidad de la apropiación de lo que yo soy de la apropiación de mi vida de mis raíces es esto que yo llego y digo eso es lo que soy va más allá de las etiquetas parte de mi identidad es mi mestizaje español francés y afro es esta mezcla Josefina y liberiana que tengo en la sangre es parte de la familia que me ha criado si ustedes les preguntan ¿quiénes son? ¿qué van a decir? más allá de su nombre de su grado académico profesión o etiqueta yo soy hija de mi madre que está aquí presente yo soy hija de mi madrasa de mis abuelas soy crianza de mis primas de mis tías de las que considero mis hermanas yo soy el producto de mujeres fuertes que levantaron familias por sí solas ¿y qué es el género? ese temido monstruo al que últimamente se le ha hecho tanta guerra en que llegan y dicen ideología de género llegan y atacan o dicen ¿qué una travesti? ¿por qué una tiene que apropiarse? dicen no puede caminar a la calle vestida como mujer que una llega y quiere hipersexualizar a los niños ¿qué es eso? el género es un constructo social cultural económico político religioso específicamente religioso es importante entender de dónde venimos y quiénes somos porque como mujeres y como hombres vivimos nuestra vida completamente diferentes y dentro de esta diversidad también la vamos a ver todavía más diferente porque no es lo mismo ser mujer musulmana pobre y viviendo en zona de guerra que ser una mujer de clase media alta cristiana y viviendo en Escazú para una ¿verdad? Escazú que es como otro país en Costa Rica a veces cuando una camina por la calle y se topa sola y se topa otro hombre una se vuelve religiosa ¿no? una empieza y baja todos los santos reza tres aves de María y dice Dios por favor que no amanezca violada y asesinada en un cafetal pero para los hombres es un poco más fácil porque el miedo que tienen es que no los vayan a asaltar cuando yo transicioné me di cuenta de cómo era vivir como mujer prácticamente en Costa Rica cuando caminaba por las calles luchaba para ser reconocida como mujer que no me violentaran aprendí lo que era que el momento que yo yo salía a la casa me tocaban los pechos las nalgas que me metieran la mano bajo la falda y qué menuda sorpresa se iban a encontrar pero me hizo comprender que la violencia que yo estaba viviendo yo misma era partícipe yo aportaba a esa violencia yo llegaba y discriminaba a otras mujeres por lo que fuese pero lo hacía y entonces eso es a lo que me llega al otro punto tengo que reconocer que yo he sido una persona machista homofóbica transfóbica he sido racista he sido todas las etiquetas y tengo que aprender a aceptarlas porque si yo no cuestiono eso si yo no digo hey, ¿qué estoy haciendo mal? si lo único que hago es victimizarme yo no voy a lograr nada el activismo me ha llevado a lugares increíbles a reconocer cosas que no conocía en este momento soy parte de la fundación Igualitos mi amor, te amo gracias por venir él es mi jefe fui la segunda mujer trans en trabajar para la ONU en Costa Rica soy parte del foro de líderes mundiales Global Shapers he ido gracias ahí están todo mi equipo está acá esas argollas son muy grandes perdón he ido a tantas partes del país he ido a Sarapiquí a Sarchi a Barranca Punta Arena he ido a Atenas a dar capacitaciones en colegios a dar este mensaje ese mismo mensaje que yo le voy a dar a ustedes que ustedes y yo no somos tan diferentes el activismo no siempre es llegar y quemar llantas bloquear una calle es parte del proceso pero no empieza de ahí el activismo comienza desde el silencio desde el momento en que cada uno de ustedes comienza a cuestionar qué es lo que está oprimiéndoles pero qué es lo que están haciendo ustedes que oprime a alguien más qué es lo que está afectándole a este país desde ese preciso momento en ese instante empezamos a generar un cambio en la sociedad dejamos de hacernos de la vista gorda dejamos de culpar al gobierno por todo lo que está pasando en el país y tomamos conciencia es en ese momento que nos damos cuenta de la importancia de lo que es llevar luchas intersectoriales luchas que no sean solo para mí sino para todas las personas que se conecten porque tal vez si todas las personas hiciéramos esto hubiésemos evitado que tantas mujeres de Limón hubiesen tenido que viajar a San José para hacerse una mamografía porque allá el hospital no tiene el equipo médico hubiésemos evitado tal vez los 10 femicidios que llevamos en el año tal vez hubiésemos evitado que estudiantes de Isla Caballo se quedaran sin profesor por 3 meses o sea se quedaran sin clases por 3 meses porque alguien dijo no, no quiero ir hasta allá tal vez la representación que tendríamos de Nicaragua en Costa Rica en ese momento no solo sería la chota y los chistes que hacemos de la gente nicaragüense nos daríamos cuenta que lo que viene pasando hace 3 días con las muertes de tantos estudiantes no es algo que empezó hace 3 días es algo que lleva décadas es importante reconocer que nosotros aportamos a la violencia reconocer que somos transfóbicos machistas que somos personas homofóbicas que vamos y oprimimos racistas xenofóbicos no podemos decir que Costa Rica es el país más pura vida del mundo si no reconocemos que somos personas violentas el mensaje que yo les quiero dar hoy es cuestionen su privilegio las oportunidades que tienen porque desde este espacio vamos a generar una sociedad inclusiva respetuosa esto no solo se trata sobre mí porque el regalo más grande que me ha dado el activismo es que una persona llega y me agradece y me dice gracias a usted no me suicidé gracias a usted tuve la fuerza para seguir luchando no solo por mi vida sino por las de las demás personas gente eso se trata sobre luchas intersectoriales muchísimas gracias gracias Gracias.